Quiero saber de una vez que es lo que ha pasado aquí Yo no supe muy bien que onda cuando yo me fui Nadie quiso contar, nadie dijo una palabra más Vamos a hablar de una vez y dejar de especular Pienso que siempre tú me trataste de engañar Si lo vas a negar, ¿cuánto tengo que esperar? Una nube cuelga sobre mí Una nube cuelga sobre mí Parece que no es suficiente Quien disparó sobre mí Nunca lo voy a saber Mi cabeza estalló No alcancé a pedir perdón Lo sentí, gran dolor Y ahora todo terminó Una nube cuelga sobre mí Mis problemas no terminan aquí Parece que no es suficiente Que no es suficiente Esa muerte que me viene a buscar Cuando llegue no la dejes entrar Voy a esconderme en el patio de almas Quiero saber de una vez Qué es lo que ha pasado aquí Yo no supe muy bien Qué onda cuando yo me fui Nadie quiso contar Nadie dijo una palabra más Una mentira ideal Vale más que una verdad Engañosa y fatal Que jamás vas a soltar Un secreto al revés Dime quién lo va a entender Una nube cuelga sobre mí Una nube cuelga sobre mí Mis problemas no terminan aquí Qué me queda por hacer No sé Tal vez deba colgarme de una vez